cuyo crimen fue cometido presuntamente por un sujeto vinculado a la organización. Nueva de la noche con 22, momento de hacer la primera pausa del programa, pero vamos a regresar por supuesto con más información, porque esta es información reciente, el Poder Judicial autorizó a la Fiscalía a acceder, escúchalo bien a los celulares del exmandatario fallecido Alan García. Información que por supuesto va a traer mucha controversia, va a generar controversia en los siguientes días. Vamos a regresar con todos los detalles, pero a esta hora de la noche ya está en el estudio con nosotros el gran Raúlito Romero con la información deportiva. Raúl, buenas noches. ¿Cómo estás? Espectacular ese vestido, ha iluminado el verano, realmente que ya se está yendo tal. Y bueno, luego de la pausa, rapidito voy a regresar con amplia información deportiva. Paolo Guerrero, el capitán de la bicolor, llama a la hinchada a apoyar en estos amistosos. Además, ¿quién entiende a las damas? Shakira acaba de lanzar un adelanto de su próximo hit y habla que extraña y no puede dormir por alguien. ¿Quién será? Se lo cuento luego de la pausa. No se mueran. Este domingo a las 6 de la tarde, Teledeportes. Paolo Guerrero y la selección peruana, listos para enfrentar a Nicaragua. Comienza la era Fosati. Además, el show de la Foquita Farfán y el puto Guadalupe. Se abre la puerta. Ya no pude salir ya. Y también, lo mejor del fútbol internacional y los peruanos en el extranjero. Teledeportes, a las 6 de la tarde y en Panamericana. De vuelta al cole con los preciazos en tecnología en TOTUS. Impresora Epsom L4260 a 899 soles. Y con tu CMR a 849 soles. Smartphone Samsung Galaxy A05S a 519 soles. Y con tu CMR a 479 soles. Aprovecha. Encuentra esto y más en totus y totus.com.p. Un día, la diabetes llegó a mi vida. Puso a prueba mi paciencia y hasta mi disciplina. Pero aprendí que adaptarse es la clave para vivir bien con ella. Glucerna. Con carbohidratos modificados que ayudan a estabilizar tus niveles de glucosa en 4 semanas. Con Glucerna, llévate bien con la diabetes. Nosotras buenas noches con nueva tecnología Max Curve. Olvídate de las manchas, de usar triple calzón y de cambiarte de toalla a las 3 de la mañana. La nueva tecnología Max Curve tiene 3 zonas de máxima absorción. Máximo ajuste para que te muevas como quieras. Noches sin interrupciones con nosotras buenas noches. Hola, una bebida para niños por favor. ¿Desea agregar avena, maíz, maca, quinoa, kiwicha, cañigua y aban? Uy, sí. ¿Lo quiere con leche? Sí. Sale un misquísimo 7 semillas. Echa todo el sobre en una taza de agua y listo, porque ya tiene leche entera en polvo. Misquísimo, riquísimo y nutritivísimo. En Clorox sabemos que espacios limpios, desinfectados y bien mantenidos ayudan a prevenir la propagación de enfermedades. Y así los chicos estudian mejor y se preparan más para el futuro. Por eso cada vez que eliges Clorox, apoyas a UNICEF a crear entornos limpios para miles de niños, ayudando a garantizar una educación de calidad en el Perú. Clorox apoya a UNICEF. Contigo, el presente tiene futuro. Conoce más en clorox.pe. Con a la cena tus comidas quedan aún más ricas, porque tiene ese toquecito justo de limón que tanto nos gusta. Encuéntralo a solo cuatro soles. Preguntamos a los niños cuántos se habían cepillado los dientes por la mañana. Este pequeño no levantó la mano y le dije, ¿por qué no te cepillaste los dientes? Me dijo, mi hermano estaba utilizando el cepillo y si lo esperaba iba a llegar tarde al colegio. Lo siento, pero es imposible no emocionarse con algo así. Poder ayudar a cambiar la vida de un niño. Conseguir recuperar la confianza en su sonrisa para mí es maravilloso. Mapa, ya que empieza el cole, ¿qué tal si hablamos de su rendimiento? Si mi lonchera tiene lácteos ricos y nutrientes, ¡20! Pero si mi desayuno pasa raspando, ¡un buen desayuno más una buena lonchera es un 20 Nutrición! Últimos días de LR Black en replay.com. Aprovecha 10% de descuento adicional en todo laptops. Exclusivo con tarjeta replay. Compren la replay app y recibe miles de productos en 24 horas. Para esa mamá que tuvo un mal día en el trabajo. Y no lo cuenta para no preocupar a su familia. Un plato de Don Vitorio. Hay personas que dan lo mejor. Para ellas, Don Vitorio. Hechos de los mejores trigos. Riquísimos. Disfruta con Don Vitorio. El placer de dar lo mejor. Regresa al Perú el Megasachet Sábital. Volvimos renovadas. Volvió todo el poder de la sábila y sus ingredientes. Para nutrir, reparar e hidratar nuestro cabello. Volvió al Perú. Porque las peruanas sabemos lo que queremos. Y para cuidar nuestro cabello, usamos Sábital. Su exclusiva forma nos deja el cabello increíble. Y nutrido. Nosotras somos Sábital. ¿Y tú? Encuéntralo tan solo un sol en tu tienda más cercana. Te lo puedo explicar. Pero solo si experimentas, vas a saber cómo es. Prueba el nuevo Sin Parar Twist. Disfrútalo en pote y en sándwich. Sin Parar, para los que experimentan. Que esta vuelta a clases la hagan con todas las ganas. Ganas de aprender. Ganas de divertirse. Con todas las ganas que les dan una buena nutrición. Y los increíbles sabores de Cereales Ángel. Hechos de granos 100% naturales. Con hierro y vitaminas del complejo B. Y los colores y el crunch que más disfrutan. Ponle ganas a su día con Cereales Ángel. Como estaban en descuento, Miguel compró cosas que no necesitaba. Ni mucho menos su amigo. ¿Hambre de promos? Mejor ven a calmarla a Kentucky antes de cometer una locura. Prueba el nuevo Sándwich Crunchy por tiempo limitado a solo 7 soles 90. Una promo para chuparse los dedos. Speed Stick en crema. Es práctico y fácil de llevar. Para que sudar no conspire en tu contra. Speed Stick. Protección contra el sudor y el mal olor. Mi Bolívar de siempre cuida más los colores de mi ropa. Bolívar Active Care. Brinda un cuidado integral. Porque mantiene los colores vivos mejor que otros detergentes. Y también cuida tus manos. Elige Bolívar. Metro. Frescura y calidad. A los precios más bajos. Arroz costeño a 26 soles 90. Comprando un detergente Bolívar u Opal te llevas un suavizante Bolívar a 9 soles 90. Cerveza pizza en Callao a 39 soles 90. Metro. Y Metro.pe. Precios más bajos siempre. Continuamos con el programa. Les contamos ahora que hoy sábado más de 3 mil jóvenes rindieron sus exámenes de admisión en la Universidad Mayor de San Marcos en el área específicamente de Ciencias de la Salud. La rectora de esta casa de estudios dijo estar a favor de que las clases se desarrollen 100% presenciales. Este sábado 16 de marzo 3 mil 858 postulantes dieron examen de...